Nos tenemos que ir a... No, jefe, ¿qué...? ¿Con qué vamos? Nos tengo que ir a otra casa. ¿Qué equipo gana el día de hoy, jefe? El equipo verde, señores. Los dos más votados. Israel y Mariuja. ¡Hasta mañana! Las seis en punto porque combate es... ¡Bacán! Hasta mañana, que se sintonía de ATV 7. ¡Siete! ¡Siete juntos! ¡Ven a venir a Perú! ¡Ya venimos! ¡Se te menta! ¡Ya quedó en la poema! ¡Feliz cumpleaños de la vida! ¡Amarren a la loca! ¡Si todo el mundo trae algo para que ver! ¡Y esta noche se hizo bajo!